¿Qué es la microbiota en la salud y la enfermedad? En este momento pensamos la microbiota en la parte del individuo que está sano y en el que está enfermo. Sin lugar a dudas uno de los temas más impactantes en los últimos 5 a 10 años, no solamente en gastroenterología sino en la misma medicina, es el descubrir la microbiota como un órgano diferente. Pero pienso yo que hasta ahora estamos en la fase narrativa de la microbiota. Se han descrito múltiples asociaciones pero todavía falta mucho por entender y sobre todo por aplicarla en las enfermedades con desenlaces útiles para nuestros pacientes. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hay varias cosas bien interesantes de la microbiota y del intestino. Más o menos el intestino, el área superficial del intestino es de 400 metros cuadrados, o sea ahí caben dos canchas de tenis. Las bacterias son 10 a 50 veces más pequeñas que las células y nosotros tenemos una relación más o menos de 10 a 1 de bacterias por células. Si las bacterias de nosotros se unen de la manito le dan dos veces la vuelta al mundo, eso pesa más o menos 1 o 2 kilos y 95% de nuestras bacterias están en el colon. Y eso es una introducción para la magnitud de todo lo que representa esta microbiota. La microbiota es muy diversa, es enorme y diversa, hay 4 mil especies hasta ahora en el intestino, 150 a 400 son únicas de cada individuo y la mayoría de los humanos compartimos más o menos 60 especies. ¿Cómo se va estableciendo la microbiota? Las bacterias colonizan todas las superficies, todas, del cuerpo, el cuero cabelludo, la piel, lo que sea. El órgano más largo y más rico en nutrientes es en el colon y ahí es donde más les gusta estar. Y longitudinalmente las bacterias se diferencian de acuerdo a donde están. Es así como tenemos lactobacilos en el estómago de 10 a 10 a la 3, estreptococo y lactobacilos 10 a la 4 y en la medida en que vamos bajando sube a 10 a la 3 ya viene enriquecida y 10 a la 9 y 10 a la 12 en la parte distal del colon. Y a través del lumen también es diferente la cantidad de microbiotas en el lumen, en el moco y en el epitelio. Aquí pueden ver ustedes, de pronto allá pueden ver ustedes la diferencia en el lumen, en el epitelio, en el moco, todas como organizadas en forma real para hacer su función. Habrá unas que trabajan más en la luz, otras que tienen que estar en contacto con la mucosa. ¿Y cómo se va estableciendo? La primera inyección, el primer cóctel de vacuna oral que recibe el ser humano es el parto vaginal. De hecho, los niños que nacen por cesárea se han encontrado en ellos mayor incidencia de enfermedades autoinmunes y de enfermedades alérgicas, porque les falta esa primera vacuna oral que los enriquece. Por eso terminan los niños más parecidos a la mamá que al papá. Durante el primer año es más fuerte la influencia de la madre y del medio ambiente. Y eso, el medio ambiente viene incluso después de la concepción, donde la ingesta de alimentos de la mamá en el embarazo, de antibióticos o de otras drogas, puede modificar la expresión en diferentes órganos para que su niño nazca con afinidad o no por ciertas bacterias. Entonces, tenemos que proteger a los niños, pero no protegerlos, devolverlos que no reciban las bacterias. Los niños en los países donde los niños se ponen más en contacto con el suelo y con el mugre son más sanos. De hecho, hay una teoría de la enfermedad inflamatoria en los países más desarrollados, donde hay más cultura del aseo. Los niños no aprenden, el sistema inmune no aprende a manejar adecuadamente ese diálogo bacteriano y es una de las teorías por las cuales se cree que se establece la enfermedad inflamatoria, que afecta a todo. La microbiota puede estar en metabolitos de la sangre, en el pulmón, en el colon, en el útero, en los ganglumes entéricos, todo y todo a través, obviamente, de la exposición de la madre y la comida. Una de las cosas más importantes es cómo influyen las bacterias en la maduración del sistema inmune, porque el órgano inmune más grande que tiene el cuerpo es el tracto digestivo. Y, obviamente, ese diálogo con las bacterias hace que ella sepa diferenciar claramente quién es la bacteria amiga y la bacteria no amiga. También hay una comunicación entre los microbios con esta cantidad de inmunomodulinas, las unas que estimulan las citoquinas inflamatorias, las otras que estimulan las citoquinas que no son inflamatorias. Ese balance tiene que ser perfecto. Hay un proceso inflamatorio, hay un freno de mano a ese proceso inflamatorio. Y parece que eso lo media, las linfocitos T están mediados por esa orquesta bacteriana. Entonces, ahí aparece el prototipo de la eubiosis, que es cuando tiene un balance de flora normal, 90%, la flora benéfica, bacterioides, peptoestrectococos o bacterios que producen ácido láctico, la flora satélite menos de 1%, que ya produce toxinas, la E. coli, enterotoxina, clostridium, estafilococos y homona. Y la flora residual, que afortunadamente es la minoría, pero es patógena y que produce enfermedades causando infección o toxinas. Prácticamente, en este momento, de tantas asociaciones, podríamos decir que la mayoría de las enfermedades, no solamente de la luz del intestino, sino por fuera, como vamos a ver, son consecuencia de disbiosis. ¿Por qué? Porque las bacterias buenas nos servirán para estar bien y las bacterias malas para hacer enfermedad. Vuelvo y les digo, todas esas son asociaciones. Pero el modelo más estudiado desde hace mucho tiempo es la enfermedad inflamatoria intestinal, con la cascada de huéspedes que tienen, están preparadas las células para ese diálogo, presencia de bacterias y ahí viene, cuando esto se da en paz, el proceso inflamatorio se calma, cuando no se da, en paz es la inflamación, la ulceración y después de pronto el cáncer o la estenosis. También se han relacionado a las neoplasmas gastrointestinales, porque hay ciertos tipos de microbacteria que inducen carcinogénesis. Ayer me llegó un artículo de GATT, donde demuestran que la respuesta a quimioterapia de los pacientes con cáncer de colon es mejor en cierta flora, en cierta microbiota. O sea que uno tiene, hasta tener una marca microbiana para tener buena respuesta a la quimioterapia. Bastante interesante esa descripción. Pero no solamente la microbiota se ha asociado, ojo que esa asociación no es causalidad, a enfermedades del intestino, sino a otras enfermedades no mucosas. Autismo, alergia, enfermedades hepáticas, pancreatitis, hasta los esclerotis, hasta la fiebre mediterránea familiar, la obesidad, el daño cerebral, la fibromialgia. Probablemente uno de los que más se ha estudiado es la relación de las bacterias con el síndrome metabólico y con la obesidad. Sin lugar a dudas está muy bien estudiado, hay experimentos muy bien hechos, cogiendo obesos, mellizos obesos, mellizos flacos, inyectándole la microbiota al ratoncito con una dieta baja en fibra, baja en grasa, alta en fibra, y mírelo, aparece el ratoncito gordito, y cuando le ponen de una persona flaca al ratoncito con una dieta igual, pues este se mantiene flaquito. Como quien dice, si hay un factor de confusión pudiera ser la dieta, factor de otro confusión puede ser la actividad, probablemente yo me imagino que los ratoncitos los tenían todos metidos en unas jaulitas parecidas, afortunadamente no son los ratones que vemos en el Congreso de Colombia. En el sistema nervioso central también modula la microbiota del paciente flaco y el paciente gordo, tiene alteración o modulación del sistema nervioso central, probablemente en el hipotálamo, para producir toda esta cantidad de elementos que se han descrito y que pueden mediar la obesidad. Y miren una cosa bien importante, en la reprogramación epigenética que sufren los pacientes después de un bypass gástrico, se ha encontrado claramente que los pacientes después de un bypass gástrico, que realmente bajan de peso en forma significativa, cambian la microbiota. Y cuando ellos se engordan, porque ustedes saben que más o menos entre el 17 y el 20% de los pacientes a los 5 años, vuelven a ganar de peso, vuelve y les cambia la microbiota, aunque la cirugía no haya cambiado absolutamente nada. También el papel de la obesidad en el desarrollo de cáncer hepático, y es a través del ácido deoxicólico, que es un ácido secundario que daña el genoma del hígado y que está en relación o asociación con el cáncer hepático, como otra de las consecuencias de la microbiota. En enfermedades alérgicas, las enfermedades alérgicas han aumentado en países occidentales más de un 20% en un periodo de 10 años. ¿Se debe a qué? Una de las cosas, el aumento de los partos por cesárea, se cree al uso excesivo de antibióticos en la infancia, a la desviación alimentaria, el pasar de la mama al tetero, ha sido un golpe bajo contra la salud gastrointestinal, desviación hacia más nacimiento por cesárea y dieta occidental baja en fibra. Más teorías, la diabetes, claramente hay toda una secuencia, desde la rotura que produce la microbiota especial de estos pacientes, como rompe, aumenta la exposición de antígenos que no deben de ser amigos, y en la respuesta inmune se destruye la célula pancreática, productora de insulina, y esa es una de las teorías. El cuento está muy bien documentado, está muy bien explicado, hay que verlo, y hay que ver si sí realmente impacta. En enfermedad celíaca, nos va a hablar la doctora Krause, próximamente, miren todo lo que se ha descrito en la enfermedad celíaca, con múltiples referencias, en artritis reumatoidea también, tanto en la microbiota oral como intestinal, en el intestino irritable, en esa relación del cerebro del intestino, también se ve la alteración, y sobre todo atacando la sensibilidad visceral. En el autismo, no se sabe si es la causa o la consecuencia, pero hay evidencias clínicas de disbiosis importante en el autismo, está también explicado, y aquí es la parte final, ¿cuándo es la disbiosis y cuándo es la homeostasis? ¿Cuándo detectamos la disbiosis? Y realmente, para que esto se traduzca en algo útil para los pacientes, ¿cómo podemos nosotros manipular esos cambios en la flora, para volver a la homeostasis, y mejorar toda esta constelación de enfermedades de la vida moderna? ¿Con dieta, con prebióticos, probióticos, o trasplante de materia fecal? Bueno, la dieta del soporte nutricional, es una dieta balanceada, remover las condiciones predisponentes, tratar la diabetes, la cirugía bariátrica, suspender el abuso del uso de drogas, de medicaciones, como los bloqueadores de la bomba de protones, antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, inmunosupresores, intervención hasta el momento con algunos antibióticos, bioterapia a través de prebióticos y probióticos, y trasplante de materia fecal. Los factores que debilitan la flora, la microbiota intestinal, están las comidas muy saturadas, el estrés, que pienso yo que tiene que ver mucho con esto, el alcohol, el café y el tabaco. ¿Qué son los probióticos? Dos palabritas, la definición de la Organización Mundial, organismos vivos que al ser administrados en cadenetas adecuadas contienen beneficio a la salud, el prebiótico es como una urea, como un factor de alimento para ese probiótico, y los simbióticos son los que vienen con dos. Yo pienso que ha habido demasiado apoyo económico de las personas que les interesa vender probióticos, y estamos siendo inundados, todos los días nos visitan con más probióticos, pero la realidad actual es que si tienen algún beneficio, es muy marginal, y donde hay realmente evidencia de que algún probiótico puede ayudar, porque miren todo lo que dicen, mejoran los movimientos intestinales, de hecho, los yogur con probióticos mejoran dos semanas un poquitico el tránsito intestinal, pero después de la cuarta semana ya no funciona. Alcanzan el intestino vivos, que se me hace difícil, porque el pH pues no lo debería pasar, pero dicen, se pueden comer con las comidas, ¿qué es lo que pasa? Que los probióticos no pasan todo el rigor de una medicación, porque se meten, sobre todo aquí en Colombia, por el INVIMA, se meten, me imagino que en Estados Unidos es lo mismo, y en Europa, se meten como suplementos alimentarios, entonces tienen menos el peso y el rigor de lo que hacen las medicaciones, que de por sí son tan malas y matan tanta gente. Otros beneficios, actúan como inmunomoduladores, estimulan la producción de vitaminas, mejoran el colesterol, restablecen la flora, reducen síntomas de intolerancia a la lactosa, inhibe el crecimiento. Cuando una cosa sirve para tanto, probablemente hay que pararle muchas bolas, a ver cuáles son los desenlaces que sí, hay demasiados probióticos, he encontrado referencias, pero probablemente la mejor evidencia, sin duda, es con el Saccharomyces boulardii en la diarrea aguda. Este es un metanálisis de varios estudios, no hay heterogeneidad, eso está muy importante en este metanálisis, miren ustedes como el índice de heterogeneidad, solo tiene 17% de heterogeneidad, que es una buena heterogeneidad, y el tamaño del efecto es importante en disminuir la duración de la diarrea de este, final de este probiótico. Finalmente, es milagroso la materia fecal, es el trasplante fecal que ofrece, pero la doctora Sura Wiss nos va a hablar ahora, que es la experta en eso, ya vienen pastillas, hay muchas maneras de aumentar la flora, como nos van a decir, y hasta ahora, en lo que se ha visto, probablemente la mejor desenlace del trasplante de la materia fecal, es en los pacientes con clostridium difícil, resistente al tratamiento. En conclusión, el tracto gastrointestinal está colonizado por algún número de bacterias, esto ocurre desde el principio de la vida, y la flora se establece más o menos entre 1 y 3 años, la composición está fuertemente influenciada por la dieta, por los antibióticos, por los antiinflamatorios, la microbiota provee signos esenciales para asegurar una homeostasis en salud, cambios en la composición, se llama disbiosis, muchas enfermedades se han asociado a disbiosis, no son causa, y este nuevo conocimiento podría ser un camino para prevenir o incluso ayudar a tratar algunas dolencias. Muchas gracias. Muchas gracias.